Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. En Amparo, ya en jueves. En jueves. Ya huele a fin de semana. Ya, porque llovió, yo creo, eso es el olor a tierra mojada, mi querida Mar. Huele a que nos bañamos el día de hoy. Oye, sí, tienes toda la razón. Es jueves, ya casi es fin de semana, es la primera semana de clases, que no ha sido nada, nada fácil, ya sabes, a que estamos acostumbrándonos a levantarnos más temprano, a los desayunos, a que no quiero desayunar, porque pues ya no están acostumbrados a desayunar tan temprano, después de las vacaciones, a llevarlos a la escuela, recogerlos, las filas interminables, cuando los recoges, porque es la primera semana, los uniformes, el lavar, híjole, son muchos temas. Ay, sí, muchos, 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 pero bueno, la vamos a librar, como dicen por ahí. Como todas, siempre la libran, las vamos a dar unas fregonas. Y fíjate que, que hablando de regreso a clases de niños y de tips de mamá, el próximo sábado, dos de septiembre, se celebra el día internacional de la crianza respetuosa. Así es, así es. Entonces, pues aquí hemos hablado ya durante algunos ayeres, unos años, sobre esta crianza respetuosa que promueve valores, que promueve herramientas y técnicas nuevas de crianza para tener hijos, digamos que más funcionales en el futuro, pero sobre todo niños con con respeto, con empatía, y esta parte de también nosotros como papás de herramientas que nos hemos estado dando, compartiendo para pues para mejorar, porque al final siempre terminamos creando como fuimos creados, no hay otra. Claro. No podemos crear de forma distinta a la que fuimos creados hasta que, bueno, pues empezamos a ser un poquito más conscientes, y a ver desde otra posición que hubo ciertas situaciones o, sí, situaciones que no, que no nos abonaron tanto, ¿no? Que al final, este, podemos mejorar, siempre esa es la idea, y en el marco del día de la crianza respetuosa, que es el próximo sábado, que obviamente va con la premisa de de amor incondicional, respeto y necesidades para nuestros hijos. Así es. Un poco más para allá, fíjate. Ok. ¿No? Más allá de la crianza respetuosa en 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 nuestros hijos, en nuestro hogar. Aquí me me puse a hacer algunas notas de de lo que a veces comentamos entre entre amigas, incluyéndote, y es un modo de vida que parte del amor, la empatía, el respeto y la consideración, ¿No? Esto es la creencia respetuosa. Pero va más allá de que de que estos valores que implementamos en casa, los realmente los llevemos a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿No? Y en ese sentido, yo considero que el respeto y la empatía con otros padres y madres es fundamental, ya que ayuda y promueve espacios de cordialidad, seguros, y sobre todo promueve ambientes sanos, que yo creo que hoy más que nunca requerimos construirlos, sumarnos a esto, pues, ¿Para qué? Para que tengamos una sociedad, una comunidad mucho más sana, espacios seguros para nosotros y para nuestros hijos, y creo que estos dos valores en particular son muy necesarios, ¿No? Por ejemplo, en el caso de la empatía, es importantísimo ponernos en los zapatos, zapatos, perdón, de otros padres y otras madres, ¿No? Hoy más que nunca el respeto a la vida privada de las familias. Ok. Como sea que estén conformados, papás, mamás, este, divorciados, separados, con abuelos, como sea que estén, este, conformadas, es necesario y fundamental este respeto a la vida privada de las familias. No sabemos las batallas que cada uno está librando, y ser empáticos nos permite ver al otro como un igual, y vernos, y si vemos, por ejemplo, situaciones distintas a las que nosotros pues normalmente hacemos situaciones, acciones que son distintas a las de nosotros, pues no juzgar, ¿No? O sea, incluso por ejemplo, ver la forma de alimentación que tienen otras personas, que tienen un contexto diferente, yo les recomiendo, por favor, hagamos este ejercicio, pues no juzgar, todos tenemos un contexto distinto, puede ser que en el contexto socioeconómico sea similar, pero en cuestión de vida familiar y crianza, cada familia es única, y esa razón es suficiente para no juzgar, ¿No? Ok. Ay, mira nada más el niño con todo el uniforme, este, masticado, su mamá no se lo plancha, no sabemos, ¿No? Ok, ok. O sea, no sabemos, no, es que mira nada más ese niño como que está todo despeinado, ni siquiera le pusieron tantita agua, pobre, mira nada más cómo trae el uniforme todo mugroso, o o sea, ¿Sabes? No sabemos las batallas que está librando esa familia, esa mamá. Claro. Ese, no tenemos ni idea, no sabemos si tuvieron agua, si tienen para comprar jabón, el esfuerzo que tienen que hacer muchas familias para mandar a los niños a la escuela, es brutal, entonces, realmente, si no vamos a sumar, mejor nos quedamos callados, y entonces, este, eso nos va a ayudar mucho a evitar juzgar, somos muy juzgones y criticones los mexicanos, y eso es en general, ¿Eh? Entonces, hay que aprender eso, y yo creo que es muy importante. Y a veces no se hace con dolo, ¿No? Que eso es lo peor del caso, que se ve tan natural el estar criticando, juzgando, lo que no se ve como que se hace con dolo, pero si puedes afectar susceptibilidad, ¿No? De otras personas, como dices, pues no se sabe qué es lo que se está viviendo. Sí, pero además te voy a decir una cosa, yo creo que, eh, está tan normalizado criticar y juzgar a los otros, que, que, pues, como que es normal, ¿No? O sea, es una, pues, una plática normal, no fue con la intención, no, no fue con la intención, pero al final, a mí de qué me sirve estar criticando a los niños que no van como yo mando a mi hija, por decirte algo, y no estoy diciendo cómo la mando, ¿No? A mí de que, a mí no me suma, a mí no me aporta, y al contrario, si mi hija está viendo que yo estoy haciendo juicio y criticando a otros niños o a otras mamás, pues, que les estoy enseñando, ¿No? Claro, y todo viene, todo viene desde, a ver, a nadie nos enseñaron un librito de cómo debemos de tener a los niños, ¿No? Con esto de la crianza respetuosa y el respetarnos entre nosotras mismas como madres de familia, ¿No? De que, ¿Por qué no le das pecho al niño? ¿No? Desde, desde entonces, ¿Por qué no? Ay, ¿Cómo? Pues si yo sí pude, ¿Por qué tú no? Todos podemos, mira, así se, no sabes qué es lo que está pasando con esa mamá, no sabes si tuvo un problema, un medicamento, algo, que por algo no se, no, no, no le puede dar el pecho, ¿No? Incluso paro algo tan simple como que simplemente no tiene la información. Ándale, es que nadie, o sea, nadie nace sabiendo ser padre, ¿No? Y el niño no viene con un instructivo para saber cómo debes de hacerlo tal cual, y aparte, algo que también me voló la cabeza, Mar, es, tú vas a ser la mamá con las herramientas que tienes de lo que tú viste, que es una madre, entonces si tú no tuviste una madre presente, si tú no tuviste una madre, como en el librito de cien, que la verdad es que nadie es una madre de cien, nada, que nadie, yo sí, no es cierto, nadie es una madre de cien, todos, sí, hay que ser realistas, todos tenemos demonios, todos tenemos situaciones, todos tenemos cosas atrás que venimos cargando de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, y obviamente no puedes dar el cien como debe de ser, siempre va a haber una que otra cosita que a lo mejor tú te crees perfecta, pero no, ¿Sabes? Porque la percepción también del hijo, no, pues no va a ser así, pero bueno, la cosa es también quitarnos eso, ¿No? El, el, yo soy perfecta, o querer que las demás a tu alrededor sean perfectas, o padres de familia, por favor, también, digo, un poquito de apoyo en esos temas, ¿No? Si, si ves a tu esposa que está toda tirada con el bebé, apoyo en lugar de crítica, eso es bien importante también. Totalmente, y fíjate que justo ayer platicaba con otra amiga de esta parte del del cansancio mental y físico que tenemos muchas mamás, que yo siempre les digo a mis amigas que tienen más de más de un hijo, digo, no manchen, ¿Cómo le hacen con dos, con tres, con cuatro, con más? De verdad, o sea, yo con una termino agotada, y mira que afortunadamente mi hija es muy independiente, y digo independiente en el sentido de que, pues, este, es a veces hasta me da pena decirlo, pero es real, es a veces más responsable que yo, entonces, no, no oigan eso, mis hijas, pero realmente no le batallo tanto, y quedo pelas, de verdad, o sea, hay días que ya, por favor, no quiero saber nada, entonces realmente creo que si somos más empáticos, evitamos juzgar, y hacer el ejercicio, cuando yo me sorprenda, o sea, con esta, con este chip de crítica, de juicio, me pongo freno de mano, y me vuelto para otro lado, y me vuelto a ver los zapatos, y las uñas, ¿No? Ay, caramba, las traigo bien mugrosas, ¿No? O sea, dirigir el foco a otro lado, entonces, en ese sentido, me gustaría mencionar tres puntos que considero muy importantes. Adelante. Uno, si no vamos a apoyar incondicionalmente, no juzguemos, y esto va porque crear redes de apoyo sanas, contribuyen a generar comunidades y sociedades más sanas y amigables, ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una vecina, o una compañía, un compañero, compañera de mis, de mi hija, que viva cerca, y que siempre yo veo que llega bien tarde, así de, ay, llegó a las seis cincuenta y nueve, ¿Qué qué onda con esa mamá? A ver, en vez de estar criticando y juzgándola porque no conozco su contexto, y si me queda de paso, me ofrezco, oye, este, ¿Qué te parece si? No, ahorita les voy a decir cómo, porque no es tan fácil meter nuestra cuchara en donde no nos llaman y donde no nos están pidiendo ayuda. Y aquí, tomo uno de los cuatro acuerdos, el de siempre que hable con tus palabras, ¿No? De no emitir juicios, ni críticas, incluso aunque tengas la información, bueno, este es otro, ¿Eh? No la divulgues, insisto, no sabemos las batallas de cada uno, pero en el ejemplo que les decía del primero, es, si queremos comentar una situación en particular y consideramos importante poder apoyar, pues es decirle, oye, este, y si además tenemos la confianza de, hola, ¿Cómo estás? Oye, este, veo que que a veces se te complica o ya sé que estás súper atareada, este, si gustas, te puedo apoyar recogiendo al niño un poquito antes, ¿No? Insisto, si tenemos esta confianza, a veces hay gente que no está abierta a que lo apoyen, o puede tomarlo a mal, entonces, sí tener como el tacto, pero digo, ahí yo ya no estoy haciendo una crítica, este, una crítica o un juicio, más bien estoy colaborando y estoy sumando a que esta persona tenga una red de apoyo, no sabemos si entra a su trabajo a las siete y cuarto, y y se le complica, ¿Sabes? Así es, así es. Entonces, promover este este tipo de colaboraciones, yo creo que siempre va a sumar, y va a crear un ambiente como mucho más cordial y de confianza en donde si se nos atora cualquier situación con nuestros hijos podamos hablarle a a estas mamás, a estos papás que a veces nos apoyan y decirle, oye, me echas la mano, fíjate que se me atoró, y tener la seguridad de que van a poder apoyarnos, entonces, en ese sentido es muy muy importante. El punto dos en el que me fui y que me salté y que hablaba de siempre que hable con tus palabras, a veces cuando tendemos a la crítica o emitir juicio, pues hay como, acuérdense, este, tenemos a la bolita, ¿No? A las amigas que nos hacen, este, segundo, tercera voz, y y generamos como ambientes de chisme o de mitote, y eso la verdad tampoco está padre, ¿No? Ok. Entonces, aquí el el consejo es que incluso aunque tengas información de lo que sea, no lo divulgues, no es tu problema, no es tu asunto, y si no vas a ayudar, mejor quedarnos calladas, ¿No? Así es. Además de que esto genera un ambiente de baja vibración, y que luego no sabemos ni por dónde nos llegan los trancasos, ¿No? Ok. Entonces, mejor callarnos, este, no divulgar cosas que no nos consten, y pero sobre todo, cosas que nos suman. Ok. Que nos suman, que van a hacer daño, que no son, este, proactivas, que no son cosas bonitas, la verdad, mejor nos quedamos con nuestros comentarios malintencionados, bien guardados, ¿No? Por favor. Sí. Aunque no sean malintencionados, porque todavía es una cosa, y dicen, no, es que no fue malintención. Puede que no, pero como estamos bien, es esta parte de la inconsciencia, ¿No? A veces no sabemos el daño que pueden generar las palabras, ¿No? Y hay palabras que no se borran ni con una disculpa, entonces tenemos que ser impecables con nuestras palabras. Ok. Y luego el tercero, si queremos comentar alguna situación en particular, y consideramos que vulnera de algún modo la integridad de los niños, ahí sí, ¿No? Primero pues hacerlo en privado y desde la empatía. Ok. ¿No? Sin juicio, y si es posible apoyar a en esta situación, pues adelante. Pero si no suma, mejor guardamos el comentario. Por decirles un ejemplo, a veces mamás que están gritándole muy feo a los niños o insultándolos o tal, ¿No? Que evidentemente está comprobado, ya sabemos que cada quien cría a sus hijos como considera y como puede, pero si hay situaciones en las que cuando tú ya ves que realmente se está pasando en la raya, ¿No? Es hablar en privado, ¿No? Tratar de tener ese acercamiento, si no nos sentimos capaces de hacerlo, de pronto a lo mejor sí acercarnos a algún psicólogo o directivo del colegio, ¿No? Estamos hablando de las cuestiones del colegio, para que pues para que intervengan en ese sentido, ¿No? Cuando ya vemos que están golpeando a un niño, cuando vemos que le faltan al respeto reiteradamente, cuando vemos que lo están humillando, yo creo que ahí sí como parte de responsabilidad social y moral, si podemos este hacerlo, les decía, si es posible en privado y desde la empatía en directo. Mejor. Pero sin juicio, y si podemos apoyar adelante, pero si no, mejor nos guardamos el comentario. Gracias. Si no nos sentimos con esa confianza, lo ideal es acercarnos a una autoridad del colegio, pues para manifestar que está que nos preocupa esa situación, porque al final van a decir, ay, pues, ¿Qué te importa? No es tu hijo, no es tu hija, a ver, si me importa, porque ese niño convive diariamente con nuestros hijos. Claro. Y sabemos de la repercusión que tiene, ¿No? Claro, ¿No? Un niño violentado es un niño que violenta. Además, o en el peor de los casos, ¿No? Un niño que empieza a tener una depresión este seria, grave, y que entonces a lo mejor el la escuela pues se vuelva un lugar donde donde se le apoye, ¿No? Claro. Entonces hay que tenerlo muy claro, hay que ser muy empáticos, repito, no sabemos las batallas de cada uno, este, vamos a sumarnos a esta sociedad sana, ambientes seguros, ambientes de confianza, y sobre todo ambientes de respeto y empatía. Gracias. Hoy, este sábado, entonces, es el Día Internacional de la Crianza Respetuosa. Así es. Perfecto. Muchas gracias por esta información, mi querida Mar Flores, ¿Acoma si quieres agregar? Pues nada, este, el próximo miércoles tenemos el, el tema que les tenemos preparado, que está bien padre. Adelántalo. El bueno, ahí les va, vamos a hablar de de tu niño, tu niña interior, de la importancia de integrarlo, de voltear a verlo, porque cómo queremos ser adultos o papás, en este caso, sobre todo los que tenemos hijos, este, cómo queremos ser padres empáticos, respetuosos, y que generen confianza con nuestros hijos, si realmente cuesta trabajo cuando no has volteado a ver a tu niño interior, cuando no lo tienes integrado, cuando no sabemos gestionar emociones, es muy difícil que nos pongamos en el lugar de nuestros pequeños. Uy, sí. Y ¿sabes qué? Me sorprende mucho, a todos los adultos se nos olvida que fuimos niños, a veces yo creo que muchos tuvimos una infancia, pues digamos que normal dentro del, dentro de lo que cabe, pero habemos muchos que también hemos olvidado cosas, y es natural que la mente olvide cosas cuando fueron traumáticas o dolorosas. Entonces, hay que, creo que, que es una, en vez de andar de mitoteros, tenemos que empezar a trabajar en nosotros para, para crear estos ambientes sanos, este, que, que me gustaría que, que construyéramos como sociedad. Es que eso es más difícil, Mar. ¿Mande? ¿Sobre todo para qué, perdón? No, sobre todo, este, voltearnos a ver para tener una mejor versión de nosotros. Eso es lo que te digo. Que eso es bien difícil, es bien difícil voltear a vernos a nosotros, es más fácil voltear a ver al otro. Muy bien, crianza, respetuos entonces, y vamos a voltear a ver a nuestro niño interno la siguiente semana. Qué buena información, gracias, Mar. Que tengan un excelente jueves, ya, oye, ya no nos faltan dos días, como todo buen godín, como ahora nos dicen, este, y pues echarle para adelante. Órale. Queremos con mucho cariño también nosotros, y tener compasión desde nosotros, porque a veces somos muy duros, y este, y también nos tratamos feo, y pues cómo vamos a tratar bien a los demás si nosotros no nos tratamos bien. Tienes toda la razón. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las nueve de la mañana, por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!